Extraños anuncios de habitaciones con derechos aparecen en Craigslist. Anuncios que ofrecen alquiler de vivienda gratuita a mujeres a cambio de sexo están a la orden del día en el sitio web Craigslist. Los anuncios se publican en su mayoría por hombres mayores solitarios en búsqueda de una mujer para compartir su casa. Las autoridades temen que mujeres vulnerables podrían recurrir a tener relaciones sexuales por la desesperación de encontrar un lugar para vivir. Aunque es ilegal ofrecer cualquier tipo de compensación por sexo, la policía tiene dificultades para procesar este tipo de denuncia. Otra preocupación es que las mujeres podrían ser obligadas a otras actividades como la prostitución, la esclavitud sexual o la trata de personas. La policía que investiga estos anuncios desagradables dice que su situación jurídica depende de la redacción. El uso de frases como compañero de piso con beneficios es demasiado vago, pero si utilizan específicamente la palabra sexo podría ser motivo para enviarlos ante un juez. Algunos de los hombres que publican estos anuncios fueron localizados por un periodista en Ohio, quienes admitieron que efectivamente están buscando mujeres para tener relaciones sexuales a cambio de un lugar para vivir.